¡Vamos al jefe, joder! ¡Madre mía! Donkey Kong te sobran muchos plátanos, vamos a entregarlos a tu dios, el cochino y el hipopótamo ¿Cuántos me piden ya? 350, se están empezando a pasar ya esta gente Es pena más que impuestos, subir impuestos a que hagas coporro ¿Puedo hacer que la animación sea más rápida? No, gracias ¡Bien! Bien, ¿puedo pasar esta animación? Tampoco Eso sería lo fácil Lo difícil es tragarse la entera Didi Kong también tiene muchos plátanos y son rojos, por lo tanto son comunistas así que hay que sacrificarlos Y este jefe no recuerdo con quién es No recuerdo qué jefe es No recuerdo qué es ¿Qué jefe es este? ¿Contra quién me voy a enfrentar? No me ha hecho nada particular Creo que no tengo nada en contra suyo ¿Qué jefe es? Aún quedan 150 nos preocupéis, aún tenemos que ver la animación dos veces más ¿Vale? Lanky Platanos, azules ¿Dónde se ha visto? De verdad Es que... Esto no ves que es venenoso o algo Esto no puede ser sano Sigamos viéndolo ¿Puedo pasarlo? Efectivamente y no Esto añade tensión Al jefe Tener que cambiar Cuatro veces de personaje Pues evidentemente Añade tensión Y es probablemente la parte más importante Y por eso recuerdo más la animación de esta gente Que no contra qué jefe Me voy a enfrentar Me está empezando a inquietar No recuerdo qué jefe me toca Y queda este otro Y el jefe final Probablemente Se recordara Cómo funciona esta movida ¿Chunky ha tenido algún jefe? Sí, el anterior O sea que Chunky no va a ser Lanky Tini Donkey Kong o Diddy Kong Que hace mucho que no tienen protagonismo ¿Contra qué jefe nos toca? Desvelar el secreto ya Me voy a morir de De la expectación Por Dios Gira ya un poco más lento Y el jefe Para Donkey ¿Qué jefe tiene Donkey? Hasta el último momento Hasta que le huela el sovaco al jefe No me voy a acordar de qué jefe es este ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Qué jefe es este? ¿Y por qué no me acuerdo de ti? ¿Es el armadillo versión 2? Pensaba que ya nos habíamos enfrentado al armadillo versión 2 Estaba casi seguro que nos habíamos enfrentado al armadillo versión 2 Ya dije en su época que el armadillo era chungo Me costó la primera vez honestamente Pero Porque recordaba el armadillo versión 2 No recordaba que me tocaba el armadillo versión 2 ahora Y no recuerdo cómo se decía el jefe Hola jefe ¿Te vas a ocultar demasiado rápido? No Gracias Es el armadillo versión 2 No pasa nada Es el retorno de armadillo En la parte final Es una putada Pero lo demás es Igual que ya hemos visto hasta ahora O sea que Tampoco pasa nada Me has engañado con el giro ese Lo peor de todo es que me ha dado No yendo a por mí Y de repente tiene cohetes Y puede volar Armadillo volador Con cohetes Oh no No sé qué hacer Ataque salta Y a dar vueltas otra vez Fantástico El público enloquece Oh no Ah mira Ya me he disparado Los traques son más largos Y eso es bueno Ouch Pero yo tengo más vida Y solo me quita un cuarto cada vez O sea que honestamente Tienen las de perder Vale Eso ha sido injusto No te lo quería A lo mejor echar en cara mucho Me parece una buena persona Y por persona que decida el armadillo Pero Eso está viada Vale O sea Lo de escudo para siempre No vale En las peleas ya de verdad Vale Decir no No me has dado Definitivamente no me has dado Hombre Darte te he dado Vale Ya estas peleas de patio de colegio De No es que no me has dado Porque estaba protegido Tengo oscuro para siempre Pues no vale O sea Si te las has comido con los morros Con el hocico Pues te aguantas Vale Son las reglas del patio de colegio Hay que seguirlas Y ahora se va a cabrer Y se va a poner a volar Y no la aprecio Pero no es la última parte esto Esto no es lo complicado Para nada Esto es Oh no Una onda expansiva Super Que se ve A la lengua Como viene Madre mía Esto no es Tenía una tercera fase Estoy casi seguro Si que esto lo miro Pero casi seguro Es una tercera parte Con ataque distinto O algo así Que creo que era difícil Pero no lo recuerdo O tal vez me lo haya inventado No lo sé Una de dos Tú A ver Mírame Abre la boca Así ¿Ves que bien? Que aguento Fantástico Te vas a encabronar ya Te he dado tres golpes Es la regla de tres Si lo sabes Ahí estamos Regla de tres Ah ja ja Ya te he vencido Seguro que no tiene nada más Cabrón Para atacarme Uuuu Oye tú Deja de Que vienes muy cerca Tú Seguro que no tiene nada más Para atacarme Está ganado ya Ya está ganado Básicamente Está ya ganado Seguro que no tiene nada más Grande Y más cabrón Igual que no lo tenía Aunque honestamente No tenía nada nuevo La La El dragón Volador este De la otra vez Esperamos entrar En la fase de reciclaje Pero no os pasa nada Porque el siguiente jefe Si que es para cagarse Estás derrotado Seguro que no tienes nada nuevo Ahí está Ah es un cañecico De nada Oh no Es más grande De lo que esperaba Estamos perdidos Pero creo que le queda un ataque Le queda un ataque O tres Y tira más bolas de fuego Que se pueden esquivar Bastante fácil Estamos perdidos Todos Vale Eso ya no se esquiva tan fácil No recuerdo Que había que hacer Para matarlo Dar vueltas Dar vueltas Siempre es la solución Ahora Un poco más cerca De la TNT Hubiera estado mejor Si es posible Te he dado Que estés volando No te hace invencible Vale Esto no es como Superman El hecho de poder volar No significa ser invencible Pero Superman además Está demasiado cheto Y no vale Ataque vueltas ¿Dónde estaré? Efectivamente ahí estoy Me quita solamente un tercio Si lo sé Me dejo que me pegue Tardamos menos Y otros tres toques Supongo que habrá que darle Porque la regla de tres es No se cumple Porque este era El último ataque Pues El misil Era fácil de esquivar Hasta que no lo esquivé Y gané por ello Buen trabajo equipo Vamos a coger La recompensa Efectivamente Un barril de dinamita Nuevecito Para nosotros solos Nada más Seguro que si cojo el barril Y la llave No se bugea esto De formas extrañas Y esperamos Otros dos ataques más Pero bueno No pasa nada He hecho esta No ha sido nada No ha sido Nada anticlimático Después del puto enfrentamiento Contra la Contra la cucaracha En absoluto Para nada Y de hecho Solamente porque me apetece Y porque estoy mal de la cabeza Vamos a luchar contra un estúpido conejo Seguro que no pasa nada Nada malo Por lo menos Pero este nivel Está finiquitado No ha sido muy corto Pero ha sido más corto De lo que me esperaba O sea Ya en mi mente Recuerdo los niveles De Donkey Kong Como Ya digo El laberinto Dentro del laberinto Con El rey de los trolls O como se llamara Al final Cantando canciones Porque si Y que todos Los caminos Vayan cambiando De forma aleatoria Pa' joder Y cosas por el estilo Hablando de todo eso Creo que debería Entrar ahí Que no había visto Hasta ahora De que existía Y ahí Oye chunqui Te has dejado el trabajo A media ¿Qué está pasando? ¿Qué tal si el conejo patrola? No Lo del colegio Es un segundo Y por un segundo Quiero decir Media hora Cuarenta minutos Dos horas y media Hola No te tengo que matar Con chunqui Pero no me impedirá Tirarte una piedra A la cara O que me aplaudas Una de dos ¿Por qué Donkey Kong Tiene aquí una invencibilidad? Porque en el otro lado Vale Hay que dar vueltas Con un par de monos Por aquí Pero esto está hecho El conejo lo hacemos Ahora y ya Lo dejamos Porque como lo dejo Una semana más Se me va a olvidar Estamos en el punto crítico En el que Los recuerdos Empiezan a borrarse Todos ya Y como lo dejo Una semana más O un día más Si quiera Se me va a olvidar Que existe el conejo De hecho Si no me lo llegáis a decir Al principio del live stream No me acuerdo Pero hay una banana Para Moa Y eso Eso Es inevitable ya Para mí Dame la banana Voy a coger cocos Por si acaso No ha sido mala idea Del todo Viva yo No, pero Mis fallos de memoria Llegan hasta tal punto Que aunque me lo recordéis Conseguiré evitar Recordarlo O sea Lo leeré Y las letras Empezarán a Contorsionarse Para formar otra frase Distinta O algo así Y será como si nunca Nadie me ha dicho Lo del conejo Pues efectivamente Me gusta esta camisa Y Cuando estáis hablando Del conejo Y es que cojones Está pasando aquí Efectivamente No podré Hacerlo del conejo Será literalmente imposible Y me quedaría Y me quedaría al final Con doscientas Y diré ¿Qué coño está pasando? Aquí falta algo Pero no sé el qué Si solamente alguien Me lo pudiera recordar Y aún así No podré recordarlo Porque es lo que pasa Que ya es imposible Que ya es imposible Ya es un agujero negro De información En el que No puedes recordar ¿Dónde se ha ido El tío este De la cosa de coger? Aquí falta algo ¿Qué falta en esta imagen? Hola Es el enemigo Si quieres salgo Y entro de la partida Pero no me apetece Puedes respawnear Señor Hola Es la piedra ¿Por qué hay una piedra? ¿Por qué hay una piedra? Ah Para mantener pulsado Eso de ahí Para ver las pistas De la abuela ¿A quién le importan Las pistas de la abuela? Enemigo Hola Lo buscaré una guía Y diré La parte del conejo No está Aunque no sabré Que es el conejo Pero bueno Vamos a por el conejo Pero quiero también Al letrero este Porque este tío Sí que tiene que respawnear Voy a salir Y volver a entrar Esto no Esto no Esto ya feo Esto ya está feo Enemigo Vuelve a salir Ahora sí No era tan difícil ¿A que no? Es que bien Todos contentos Maravilloso Estamos completando El mundo de fuera también Estamos que lo tiramos Pero ese enemigo Si hubiera respawneado Tampoco pasaba Y ahora Hay que ir Definitivamente A La otra partida A la que se llega De esa forma Que todos sabéis Que he ido antes Accidentalmente Y de la cual Definitivamente Me acuerdo Por el cañón No Estoy que seguro Que es por el cañón Fíjate de cosas Buen trabajo Buen trabajo Y el cañón Es este cañón ¿Verdad? Este cañón Que ahí no hay nada No hay nada ¿Verdad? Hay una palmera Ese cañón Que está En esa parte Que aquí tampoco es Ahí está Debería Bucear Más que hacer El imbécil Creo que voy más rápido Pero bueno Vale Ya está Si lo tengo dominado Si lo sabía Lo sabía todo el tiempo Por donde había que ir Definitivamente No ha sido casualidad Y vamos Adentro me puedo cambiar De personaje Ya voy con Lanky Y tal Era con Lanky ¿Eh? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Qué conejo? No hay ningún conejo Estáis todos locos Bien Ahora ¿Dónde está el conejo? Me desentiendo ¿Conejo? ¿Tú eres un conejo? ¿Quién es un conejo? ¿Qué color estaría? Rosa Tal vez Y No Conejo No conejo Tal vez conejo Por esa otra puerta ¿Conejo? ¿Por qué no voy corriendo? Y necesito de estas Yo creo también Porque a lo mejor Son limitadas El coco No te resistas Al delicioso sabor Del coco de cristal Bien Esto me ayudará En mi carrera Esa cámara también Espero que sea por aquí Porque esto es largo Conejo Conejo A ver si voy a entrar En una zona nueva Que no había descubierto hasta ahora Mira, pues se va por aquí Qué cosas Ahora Espero que sean infinitas Los cocos en la carrera Porque si no La tenemos jodida Seguro que no es difícil Las carreras Las carreras normalmente En este juego Siempre han sido fáciles Nunca veo que intentar Ninguna carrera Muchas veces Lo que me sorprende Es que no hubieran metido En la otra puta parte Lo de ir con Con vagonetas Porque si ya sería lo que faltaba Dios, dame Cocos infinitos O si no Esto me lo voy a pasar Siento que he tocado Para un público ausente Es que a lo mejor Ya no hace falta invocar A lo mejor Ya está por ahí Fantástico Voy a coger más cocos Por si acaso Es de día Mecánicas de mundos Qué teletransporte Hay por aquí Voy a coger más cocos Que no sea esto en vano Teletransportes Teletransportes No hay un triste teletransporte Aquí El número 4 Recordadlo Yo no pienso hacerlo Ah, me lleva justo al lado Fantástico Que ni he hecho aposta Y de hecho Puedo ir por aquí directo Maravilloso Nada puede salir mal Lo de 200 balas Ayuda Honestamente Profesional Es de día Supongamos que sí Número 4 Número 4 El búho era de noche Vamos a hacer como que Ese era está bien escrito Porque si no Y vamos a por el estúpido conejo Y tendré que tocarle las 40 también Aunque esté aquí al lado Porque hay que despertarlo Conejo Coño, pasa contigo Cago en todo Desafío a duelo Uno contra uno Oh Dios Tengo que entrar en el barril Esa va a ser la peor parte Estoy lista para ti esta vez Slanky Nos jugamos el trofeo a dos Vale, que sí Y si no, lo intentaré otra vez Hasta que gane Jóete Y como me gastes cocos La vamos a tener Estúpido conejo Tenías que haber muerto En la otra partida Y lo sabes Slanky Empezamos bien Esto no puede ser Un poco más rápido Se gastan Oh Dios Los cocos Se gastan Porque nos iban a gastar Cámara Muchas gracias Estoy en una carrera Joder Esto es importante Supongo No puedo ganarle ya Maravilloso Qué arte Qué estilo Que tengo Me está gastando Oye, está haciendo trampa Oye, ahora me tengo que ir Tío, ha sido muy divertido No, es que me he equivocado Me he liado Se me ha hecho la picha un lío No sé dónde estaba yendo Literalmente Y que Que desaparezca el esqueleto Por partes Es inquietante también Pero gasta cocos ¿Por qué no iba a gastar cocos? Creo que los gasta más lentos Pero aún así Gasta cocos A ver, vamos a comenzar un poco mejor Que la primera vez A lo mejor podemos hacer hasta algo Por lo menos veo al conejo Es más de lo que puedo decir Todas otras veces La única otra vez No me he comido el tronco Es una victoria Para los defensores de los árboles Y la cámara Va a ser el rival más Chungo No me podrá atacar el conejo No puede ser lo que faltaba Oye, está haciendo trampas Que alguien le detenga Juez No puede poderse saltar Mirando para atrás Es ilegal Voy a saltarlo al contrario Porque me apetece Soy un rebelde ¿Cuál tengo que tirar? ¿Este? Supongo que ese ¡Tú quieto! Alto a la ley ¿Por qué me faltan tan pocos? Me cago en tu padre Ya volverás Ya Si lo intento otra vez Es posible que se me gasten los cocos Así que De cabeza y sin frenos Quita Ya Deja de desaparecer por partes Eso es por Desorden del sueño seguro Chunky gigante Creo que corre más Que Lanky con esto Porque chunky gigante Corre un montón Porque No le bajan la velocidad Pese a que aumente de tamaño Es ridículo A ver Por todas las esquinas Recortando Me cago en la renfe Lo tenemos dominado La cámara está Controladísima también Aquí es cuando Más cerca estoy Luego no sé por qué Estoy más lejos ¡Tú! ¡No corras! Creo que en esta parte Bajé la velocidad bastante No sé por qué No corras para atrás Que despistas A ver Le estoy tocando O sea No, 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 no Cámara Eres la más mejor del mundo No voy a gastar más cocos Esto está perdido ya Voy a buscar cocos No te importa, ¿no? La carrera continuamos Luego si eso ¿Sabes qué? Mira, me voy por el transporte Luego te llamo Te mando un whatsapp Lo que sea Tío Deja de pasar de mí De eso nada Es que tienes cara tonto Dios Tengo que recorrer Otro intento Los huevos Si me he ido He abdicado ¿Dónde habrá cocos? Es que tenía que gastar cocos ¿Quién me puede dar cocos Y cómo? ¿Por qué voy andando? Necesito mínimo Una docena de cocos Para poderme pasar esto Y por aquí había una parte Donde Donkey Kong Tenía que ser invencible Donde debe haber cocos ¿No? Ahora ¿Por dónde exactamente Es el misterio? Oh, Dios Si estaba ya dominado Ah, por ahí Por los pinchos Los rosables Joder Tiene que ser de noche Ándale Madre que te parió Hay algo de día Que me dé cocos Quiero cocos Estaba ya Tenía ya el conejo A la pepitoria Prácticamente Tiene que haber algún coco En alguna parte Pues es mejor Tener todos los cocos Ya Pero tú ves cocos Yo voy a conseguir Lo que pueda Para poder intentar La carrera otra vez Pero con cinco cocos Me mandan a casa Eh, mira Aquí hay cocos Medianamente ocultos Once cocos Ni he hecho aposta Quiero un poco más Por si acaso Algún coco más Mira que hay objetos Colocionales por todas partes Pero claro Como la mayoría Son plátanos normalitos Cuando buscas otra cosa Te las ves Y te las deseas Voy a ver arriba Si no hubiera algún coco salvaje Hay balas Porque es lo inmediatamente necesario aquí Monedas para Donkey Kong Bien por él Fantástico Once cocos Son pocos cocos ¿No? Y el que poco coco come Poco coco compra Así que compadre Cómprame un coco No son muchos cocos estos Vamos a suponer Que con once cocos Se puede hacer Vamos a Imaginarnos que vivimos En un mundo mejor Donde con once cocos Puedes ganar esta carrera Y Tal vez Pero no estoy seguro Bla, 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 bla Sí, sí, sí Lo que tú digas Vamos 3, 2, 1 Ya Fantástico Buen trabajo equipo Intentamos otra vez Voy a transportarme Pero de mentira Y así me dejan Intentarlo otra vez Sí, sí, sí Sigue a lo tuyo No te preocupes Estoy allí Creo que le he dicho que no Malas costumbres Bueno, estoy cerca Ah, otro intento, sí No estoy ahí Estoy listo Aquí está el Lanky Nos jugamos el trofeo a dos Ah, ahí estoy Sí que estoy Falsa alarma Pensaba que había desaparecido En el vórtice Pero estoy Definitivamente estoy participando No tienes pruebas de lo contrario Estoy un poco más lejos de él que antes No, creo que voy razonablemente bien 7 cocos No dejemos que se nos suba la cabeza No, 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 no La esquina La puta esquina Hasta hay que saber por dónde voy esta vez No te lo esperabas Mangurrean Que de repente sé por dónde es el camino ¿Ves cómo lo sé? Madre mía, casi la lío Tres Dos No nos puede dar la presión Fácil, básicamente a la primera hemos ganado Uf, Gull, vaya Realmente es un excelente mono corredor Lanky, te entregaré el trofeo Joder, el camino Es más lioso que la madre que le parió Vale Totalmente no de casualidad Oh, banana Y ahora sí Que os den a todos Voy a coger el plátano y me voy a Cuba Lo venderé a precio de Idem Oro O droga Y me voy Y vámonos Voy a salir de esto, voy a guardar Y voy a irme Y me voy con los plátanos Y eso, a todo, a la primera otra vez ¿Cómo se sale de aquí? Ah Qué buena pregunta ¿Cómo? ¿Dónde? El 1 me suele llevar hasta la entrada, ¿no? Tal vez Esto no es la entrada Esto es lo contrario de la entrada De hecho no estoy seguro de dónde estoy Ah, ya sé dónde estoy Eh, ¿sabéis qué? Se termina aquí el live stream Yo ya buscaré cómo demonios se salía de aquí Además creo que puedo guardar aquí directamente donde sea ¿No? Pues Ok 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 Ok, vale Ya está guardado Ahora sí Nos vemos Otro día No sé cuándo Alguna vez Dentro de Poco Entre comillas Así que eso Adiós Pero Ok Pero Tengo una opción de salir de nivel Dios, qué invento Qué cosas Guardar otra vez Ok Vale Ahora sí Hemos terminado No